¿Qué es la Fundación Mi Pueblo? 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 Bueno, nosotros trabajamos con chicos que son pacientes oncológicos en el hospital de niños, así que la Fundación le da contención a ello y le brinda un espacio para que la gente que viene de afuera sin recursos, bueno, tenga un lugar donde parar, ya que a veces los tratamientos son muy prolongados y estas familias duermen algunos en el hospital. Bueno, así que la Fundación está tratando de brindar apoyo a todas esas familias que vienen de afuera. ¿Cuántas familias hoy en día están ayudando? Mira, hoy estamos alrededor de 5 o 6 familias que estamos bastante involucrados con ellos, así que bueno, hoy tenemos un gran trabajo acá en el hospital con los papás y los nenes. ¿Necesitaban esta ayuda, no? Sí, necesitaban mucha ayuda porque la Fundación no cuenta con ninguna ayuda ni del gobierno ni de empresas privadas, es todo a pulmón, así que bueno, todos estos eventos que nos hacen parte, la verdad nos vienen muy muy bien. ¿Hace cuánto que está funcionando? Mira, del 2012 venimos trabajando así con comedores y con esta causa, pero del 2012, 2012, sí. ¿Y proyectos que tienen para este 2019? Y bueno, poder tener la casita ya armada completa para poder brindarle este espacio a las familias.